Hola a todos, recién salido de taller con esta preciosidad. Aquí estaríamos, Cafe Racer Spirit y el acceso es por rampa. Así que me he venido hasta aquí con la BMW. Aquí tenemos el modelo del bloque motor R100 RS. Uno de los modelos más deportivos de la marca en la época, por supuesto. Un bloque motor de 1000 cm3, dos cilindros de 500 cada uno, buenos frenos y una caja de cambios deportiva. Sin duda es una de las mejores bases, en nuestra opinión, para customizar tanto estilo Cafe Racer, Brat Style o incluso Scrambler. Por supuesto, también hay otras variantes como Flat Tracker, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar a explicarla de adelante hacia atrás. Faro nuevo, de 7 pulgadas, todo recambio homologado. A ver si lo conseguís ver, ahí estaría. E4, con soportes de faro, unas orejas artesanales, en chapa y con tratamiento epoxi resistente. Seguimos con los intermitentes normalitos, sencillos, no queremos que destaquen. Solemos apostar por intermitentes pequeñitos y, por supuesto, siempre homologados, con sus soportes artesanales. Se podrían haber pintado en negro, al igual que las orejas del faro, pero el cliente los quiso así en esta ocasión. Unos folles y el guardabarros que sería el original de modelo y, sin recortar, pintado en negro satinado. Si os fijáis, un guardabarros muy, muy bonito, con una terminación muy original y cuidada. Esto le llamaríamos el labio y lo hemos respetado. Por lo demás, los neumáticos, efecto balón, de la marca Shinko, de 4 pulgadas y 19, que es la llanta. Las botellas pintadas y las llantas igualmente pintadas. ¿Ves? La moto está un poco polvorienta, recién la hemos sacado del taller, así que toca limpieza profunda. Pintadas en un color negro satinado mate. Una combinación de los mismos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí grabando un vídeo. Ha quedado bien, ha quedado bien. Gracias. Aquí estamos con los vecinos. Y bueno, pasamos ahora a la parte superior. Un marcador que indica en kilómetros hora, homologado, todo bien. Los testigos los hemos puesto aquí sobre una pletina, aprovechando la tija original del modelo. Un manillar sencillito, negro, y que hemos incluido mandos simplificados a un lado y al otro. Haciendo un total de 5 botones, 5 comandos, 5 combinaciones. Puños Magura, de época. Suelen llevarse en las BMW. Y un puño rápido, cromado. No lo había en negro. El cliente prefería hacer, ante la duda, negro. Pero en este caso, solo contábamos con esta opción en plata. Pero bueno, plata con una moto clásica nunca queda mal. Digo, plata, quería decir cromado. Por lo demás, más tarde arrancaré la moto, por supuesto, y veréis cómo acciono los comandos. En cuanto al depósito, pues una pintura elegante, sin duda. Esta moto era la del depósito verde, que me gustaba mucho tal cual estaba, pero este trabajo de pintura, por supuesto, ha quedado brutal. Es una pintura grisácea y tiene un efecto pulido. Lo que tenemos son nuevos logos BMW colocados, ya que cuando se pinta un depósito hay que retirar los logos antiguos y siempre terminan cediendo, por lo que luego no pegan igual de bien y quedan deformados. Entonces, siempre que hay que pintar un depósito en las motos BMW, tened en cuenta que hay que comprar uno y dos emblemas, uno por cada lado. Son relativamente económicos, en torno a 15 euros cada uno o 12,50 si no recuerdo mal. Ahora mismo estoy actualizando también el presupuesto, así que me estoy recopilando todos los puntos añadidos y las pequeñas variaciones existentes. Por lo demás, bloque motor, instrucciones del propietario, no restaurarlo estéticamente hablando, sino revisarlo, que esté al día todo bien, y una pequeña lavada de cara para que luzca mejor. Y eso es lo que hemos hecho y así ha quedado. Como veis, es una moto restaurada, customizada, pero también quería dejar al propietario detalles que se viera que era una moto con años y sus vivencias. Por ejemplo, el tapón de gasolina también es el suyo sin restaurar. Lo mismo con las tijas, aquí con la zona carburador, pues bueno, como os digo, todo lavado, recambio mejorable, los reposapiés son los suyos, originales, el del otro lado lo recuerdo con un roto. Pero ya os digo, esto es recambio económico y aún así no es por ahorrar dinero, es directamente porque le gusta así, que se note que es una moto con años. Al final es un modelo del año 78, si no recuerdo mal, así que ya tiene 40 años. Recolocado aquí el bombín de arranque con sus llaves, esta sería la llave de repuesto, conveniente siempre llevar las llaves aisladas una de otra, porque si se pierde una, para que tengáis la otra localizada y no llevar las dos y perder las dos de ocasión. Aquí tendríamos el soporte del retrovisor, en este caso se incluiría aquí mismo, tirador del aire, dos carburadores de la marca Ping. Y ya pasamos a la zona trasera, asiento artesanal, subchasis hecho enteramente en Cafe Racer Spirit. Hay motos en las que directamente se les hace solo la U final, el cierre final, pero en este caso ha sido un subchasis completo. Se puede modificar el subchasis, pero no el chasis, hay que saber distinguir entre estos dos puntos. Así que estas modificaciones de subchasis parciales o completos serían totalmente legales. Por lo demás, amortiguadores de la marca Hagon, hechos a medida, y hay que tener muy en cuenta la distancia existente entre el subchasis y el guardabarros o rueda en su defecto si no lo hubiere. Porque a la hora de amortiguar hay riesgo de que golpee. Nosotros ya lo hemos testado, tenemos experiencia y hemos hecho las comprobaciones requeridas confirmando que no hay riesgo de roce. Pero ya os digo, si compráis unos amortiguadores o los mandáis a hacer, como en este caso, tenéis que prestar mucha atención a esta distancia, porque en caso de golpe o roce, esto sería una avería considerable. La parte trasera de las BMW son de mis favoritas, sin duda, queda todo muy simplificado y vistoso. Como veis, los subchasis se hacen artesanales y luego hacemos los asientos a medida para que queden perfectamente alineados y quedan efectivamente como un guante. Asientos Cafe Racer Spirit artesanales, hacemos el subchasis, la base de asiento, es decir, la base también en chapa, pintura para que no se oxide, pintura epoxi, más tarde espuma y moldeado. Con el visto bueno del moldeado ya se define con el cliente el color y los tejidos que desea y ya el paso final de tapizado sí que lo externalizamos a un profesional que como veis hace muy buen trabajo. Pasamos entonces, bueno, la rueda trasera, Shinko, en este caso sería 4,5 pulgadas, un poquito más gruesa que la trasera y también os quería mostrar este conjunto de guardabarros bien próximo a la rueda, se llamaría guardabarros solidario a la rueda, que va en conjunto, bueno, además de con sus soportes al basculante, con un piloto de freno y todo el kit que hacemos siempre de la misma manera, de soporte de matrícula y de intermitentes dos en uno. Aquí estarían los soportes, los anclajes, un intermitente, el otro y ahora bajamos a la parte de abajo y os mostramos cata de óptico y luz de matrícula que se acoplarían directamente de esta manera. Es como un kit que siempre apostamos por él ya que queda legal y muy estético, es una opción muy buena. Y por lo demás, pues queda arrancar la moto, que la escuchéis y bueno, si estáis viendo el vídeo y queréis alguna aclaración o alguna duda que tengáis, lo escribís en comentarios abajo y miraré de la respuesta que ya sabéis que nos gusta estar en contacto con nuestros seguidores. Entonces, bueno, vamos al otro lado, que tenemos aquí la llave, como veis, una llave tipo candado, se accionaría de tal manera, una, dos. Se iluminan los testigos, estamos a plena luz del día, pero ya se ve el verde ahí iluminado. La he arrancado hace un momento, sería conveniente tirar el aire hacia abajo, pero voy a confiar que en reserva y sin aire, arranque. A la primera. Ahora lo voy a mantener solo un poquito para que coja temperatura. Y yo creo que ya se mantiene al ralentí perfectamente. Como explicaba, ahora nos toca labor de limpieza, siempre nos gusta sacar las motos a la calle para verlas a la luz del día, todos sus desperfectos. Por desperfectos me refiero a zonas a las que prestar especial atención, limpieza, quizás aquí no puedes cepillar esto para quitar el óxido. Aquí también tiene incluso barro, el taller está mucho más oscuro y además se genera polvo. Así que bueno, antes de entregar las motos, siempre las revisamos y hacemos una limpieza exhaustiva. Ahí estaría todo iluminado, el telómetro trasero, vamos a verlo también. Fijaos cómo se mueve la matrícula. Son motos con bastante vibración, neumáticos a estrenar, por supuesto. Aquí también las luces para la matrícula. El ralentí desde luego que se mantiene estable y perfecto. Vamos a verlo con el acelerador. Como explicaba, son escapes no homologados y que exceden un decibelios. Si los capamos en sonido, ya pasaríamos ITV sin problema. Esta moto hemos conservado la caja de filtro original, porque también otra opción sería, aquí están los carburadores, se anularía la caja de filtro y con estas cloveras retiradas se colocarían unos filtros fónicos de potencia. Pero en este caso, las motos BMW tienen un conjunto muy, muy bonito, muy estético. Aquí pensamos, no es necesaria la sustitución de la caja de filtro original por filtros fónicos. Además, su sustitución conllevaría una nueva recarculación. Y bueno, como de origen también va bien, pues igualmente se queda así. El soporte de matrícula, uy, de matrícula de batería. Ahí estaría, siempre lo colocamos en este hueco. A la gente no le gusta desvelar sus ubicaciones, a nosotros nos da igual, nos gusta enseñar nuestro trabajo. Y otra opción sería colocarlo aquí detrás. Mitad he cogido por la parte de abajo del asiento y la otra mitad la taparía el subchasis. Así que a pie de calle no se verían. Hay dos sububicaciones, en el caso de las BMW, asientos, o aquí debajo, entre el bloque motor y el basculante. Y para que veáis cómo está la chapa, la base del asiento, se lo agachó de esta manera. Si hubiéramos colocado el guardabarros en la parte superior, tendríamos que haber hecho primero las fijaciones para el propio guardabarros en la base metálica y después el punto de pintura. Pero bueno, en este caso estaba claro que iba a ir de esta manera. Que queda muy elegante. Y esto sería, por lo demás, los comandos. Luz de intermitencia. Cancelaríamos. Bocina. Y ahí veis cómo se ilumina el azul. Estaríamos con las largas. Muy satisfechos con la moto, desde luego. Así que ahora quedaría terminarla, lo que decía. Retrovisores, cinta. Silenciar los escapes. Y pruebas dinámicas para confirmar el correcto funcionamiento. Y a ver si se aprecia. Porque está empezando a salir humo de la cinta anticalórica. Esto es porque la cinta anticalórica tiene una especie de aceite. Y una vez la moto arranca y entra en contacto, bueno, al final se calienta la cinta y el aceite quema. Entonces huele bastante mal y desprende bastante humo. Entonces, bueno, es conveniente arrancarla fuera del taller si no queréis intoxicaros. Le voy a posar piernas pequeñitos que os he recomendado. Ahora ya va saliendo algo más de humo. Una vez pasó que recién customizamos una moto, salí a probarla. Tenía cinta anticalórica. Y estuve andándola durante unos 3 minutos o 4. Y cuando llegué a un semáforo, todo el humo que salía, la gente estaba alucinando. Mucha gente me decía, cuidado, cuidado, que se te va a incendiar la moto. Y yo, no, no, que esto es por la cinta que está haciendo ahora la reacción con el aceite y enseguida se va. Pero desde luego que me quedé en el semáforo y, ¡fuau!, un humazo por dos paus. Así como anécdota. Voy a apoyar el móvil un momento aquí. A ver si se mantiene. O mejor me voy aquí atrás, que aquí se va a mantener el seguro. Le doy un poquito al zoom. Le doy un poquito. ¡Suscríbete al canal! Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vídeo finalizado Y vamos a guardar la moto arriba Que hace un calorazo ahora Que me estoy muriendo Venga, un saludo, nos vemos